Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al informativo La Voz de la Ciudad. Tenemos noticias importantes que contarles mucho para darles a conocer. Aquí pues vamos a iniciar con lo de loco, no sé si se hizo el loco, tenemos muchos mensajes, será un show, no sé, será, se está haciendo el loco, qué es lo que pasa, pero a propósito de eso, mucha gente se alegra, bueno, antes hay que decir que nunca hay que alegrarse, por más loco, por más lo que sea. Yo sí me alegro la verdad. Sí, aquí como Juan Andrés hay mucha gente que dice bien hecho, ojalá se muera, yo no comparto eso, pues, no sé, no va conmigo, escuchemos lo que dicen, hoy el loco se hizo el loco, o realmente le dio un pre o un infarto, lo que sea. Vamos a la nota. Aquí tenemos, aquí tenemos la ansia, perdón, sí, por supuesto, la ansia de loco se trasladaría al hospital Alcibar y aquí estaría entrando la ambulancia. la justicia. Si estuviera aquí Merchan, dijera ahí están las viudas, escucha por ahí al fondo. Pobrecito el loco. Pobrecito. El loquito. La justicia. Este delincuente, otra vez que vemos en el show de ese delincuente, lo digo porque abogados, porque a propósito, ya lo desmantieron, la secretaría de un paro cardíaco, un infarto, aquí tenemos exactamente lo que diría. Ojalá en este ir y venir, en el show, lo que sea, no, no, no se escape, porque veo que cada día están asomando más las pruebas, por ahí están las evidencias, a lo mejor por eso se está haciendo loco, ¿no? Otro show más de loco de un delincuente. Para desviar la atención. Que robó a todos los ecuatorianos y aquí tenemos las declaraciones donde solo le ha dolido el pecho, pero no nos olvidemos que es el loco Bucaram. En la cual, aquí en emergencia se detecta un dolor de pecho, una angina, ¿no? En la cual necesita el diagnóstico, el cual se va a hacer un cateterismo para determinar si es una afección cardíaca aguda que está cursando. Por lo pronto el señor está demodinámicamente estable. Aparte hay una afección de la rodilla que es una patología crónica que ha presentado el señor. La cual en segundo plano se mantendrá. Se descarta que es un infarto. Está descartado por lo pronto un infarto en curso. Pero igual hay que hacer un estudio hemodinámico para determinar si hay alguna afección cardíaca. Así que loco no está nada. Ha sido otro show más de loco Bucaram. Ya está bien, ¿no? Otra vista de cara, ya está bien. Acá un mensaje dice de puro hijo, no era que les lleven el ambulante, era que le dejen ahí. De puro hijo de tapu, no era que le dejen ahí. Si me preguntan, yo si hubiera querido que se muera. Hay que ser sinceros. Yo no sé ustedes. El abogado dice que no. Bueno, por ahí se dice que por más batracio, por más que sea lo que sea, no hay que desearle la muerte ni el mal a nadie. Ni así sea loco. Ni así sea loco. Así sea un ladrón. Yo también me alegraría si es que ya no viviera más, pero bueno. Tantos delincuentes que han asaltado a mano armada, que han matado y pico con justicia del pueblo. ¿Por qué no esperar que loco? Porque no tenemos tanta suerte, escarcha. No tenemos tanta suerte. De puro hijo de tapu, de actividad segura de una vez. Bueno, vamos con más noticias. Lo que pasó aquí en Cuenca esta tarde, un vehículo Kia perdió pista y cayó a las rieles del tranvía a la altura del Camino del Tejar y la Avenida de las Américas. Esto dificultó la circulación del tranvía. No se reportaron personas heridas. Compañeros en estudios, amigos oyentes de la segunda emisión del noticiero La Voz de la Ciudad. Buenas tardes. Efectivamente, doctor, les informamos que hoy aproximadamente a las quince horas con cincuenta minutos se registró un accidente de tránsito en la Avenida de las Américas a la altura del Camino del Tejar, donde un vehículo Kia que circulaba por la última calle antes mencionada, perdió pista y cayó a las rieles del tranvía. Esto dificultó para que el tranvía se detenga aproximadamente unos quince a veinte minutos hasta que el vehículo sea retirado del lugar. Varios ciudadanos habían informado que el accidente ocurrió entre el tranvía y el vehículo por por lo que esto quedó descartado. Asimismo, una grúa llegó al lugar y retiró este vehículo que nada más dejó daños leves. Posteriormente, el tranvía circuló en su total normalidad. Esta es la novedad, doctor, sobre este accidente que ocurrió la tarde de este miércoles. regresamos a estudios. Fue un accidente menor, digamos, por suerte, no pasó a mayores, solamente el tranvía se detuvo por unos breves instantes hasta que retiren el vehículo. Son las dieciocho horas con siete minutos, continuamos con más noticias y los dueños de los burdeles en la zona de tolerancia piden a las autoridades, les permitan trabajar, porque hay muchas personas que están pues desocupados, nos referimos a los dueños de los burdeles, empleados, también las señoritas, las señoras que allí trabajan, pues tienen familia que mantener. Escuchemos lo que manifiestan los dueños de los burdeles. Por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad, casi seis meses y todavía los burdeles se encuentran cerrados en la zona de tolerancia. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hacia las autoridades con este tema, porque realmente, como cualquier tipo de actividad, esta también lo es una más, una actividad económica que realmente impulsa trabajo, impulsa economía, y quien más que nosotros como moradores y propietarios de aquí del sector, queremos llegar hacia las autoridades y pedirles que por favor, ya es hora de que nos abran. Fuimos los primeros locales que cerraron y somos los últimos en ser tomados en consideración. Este sector genera mucha economía, que ahora el sector está prácticamente muerto. Muchos negocios, no solamente las casas de tolerancia, hay también este gabinetes de belleza, restaurantes, gente que cuida, inclusive a las guaguas de las de las señoritas trabajadoras sexuales, y todo está muerto. En general, el país, el mundo entero ha vivido una crisis, una crisis fuerte, tanto en salud como en economía, pero yo pienso que ya es hora de empezar a trabajar, porque al fin de cuentas, todavía no sabemos, el virus sigue con nosotros y tenemos que aprender a convivir con él, teniendo ya corresponsabilidad propia hacia el resto de personas y sobre todo hacia nosotros mismos. No tomemos en cuenta solamente el hecho de que la trabajadora sexual o que este trabajo es denigrante, no, no. Es una actividad económica como cualquier trabajadora sexual ejerce su profesión y por tanto ellas también tienen necesidades económicas, tienen familias enteras detrás de ellos y nuestra función como dueños de los locales no es la explotación como mucha gente piensa, al contrario. No hay ninguna diferencia entre este tipo de negocios y un motel. En este tipo de negocios lo único que hacemos es alquilar habitaciones tal cual lo hacen los moteles. Sin embargo, los moteles están trabajando hace mucho tiempo y este tipo de negocios no. Entonces, por favor, señores autoridades, consideren, hemos presentado protocolos ya de bioseguridad, de los cuales no tenemos ninguna respuesta, estamos tratando de que ya nos abran, por favor, porque realmente el bolsillo no alcanza. Así es que piden que se abran de nuevo los chongos. Que se abran, bueno, piden que se permita trabajar a los ya existentes. Y también por ahí pues alguien quiere dar este servicio, están pidiendo los permisos, ¿no? Y al respecto a ayer hubo un altercado o una manifestación en el Parque Calderón, Doménica, sobre los muradores del barrio Cayambe, vamos a ver qué nos dice la nota con Así es. Leonardo Jiménez, presidente del barrio Cayambe, desmiente las anomalías que se dieron a conocer ayer durante una rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón. Sí, aquí tenemos ya la nota, esa nota también nos traería Iván Vélez Saca, suscitado el día de ayer, aquí, aquí vamos ya con la nota, se está descargando, no sé si pueden dar unos unos segundos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, vamos con la nota. Saludos cordiales a ustedes, señores periodistas de tan prestigiosas radios, saludos a la mesa de informativa, creo que sale hoy en la tarde, mi nombre es Leonardo Jiménez, presidente del barrio Cayambe. Coméntenos, ayer se dio una rueda de prensa en el centro histórico de Cuenca, donde varios ciudadanos aparentemente se quejan de la inseguridad. Usted como vocero oficial, ¿qué nos comenta sobre esto? Oiga, nos llena de mucha pena saber que ciertos moradores del barrio, lo único que se han dedicado es a desprestigiar nuestro querido barrio. Si bien es cierto, oiga, acá hay dos directivas, la una legalmente conformada, reconocida por el municipio de la ciudad, he hecho elecciones acá en el centro del barrio, porque nosotros no tenemos por qué ocultarnos en ningún lado para hacer reuniones y menos de elecciones fraudulentas. Este grupo minúsculo es el que, oiga, exige a la autoridad que se vayan. Nosotros también estamos de acuerdo de que ya tiene que haber una reubicación del barrio, pero eso la autoridad lo decidirá y obviamente se está trabajando, creo, en una ordenanza ya, nosotros también estamos siguiendo de cerca. Oiga, nos molesta de manera a todos los moradores que que estamos aquí en el barrio, es que se ande difamando cosas, que el barrio está inseguro, que el barrio necesita no sé qué, no, oiga, nosotros venimos trabajando, ya mi periodo va a cumplirse dos años, venimos trabajando con el consejo de seguridad, las autoridades anteriores, las actuales, el señor gobernador, el señor alcalde a la cabeza, para ofrecerle seguridad al barrio, y eso hemos logrado conseguir, y es más, ahora en este tiempo de pandemia, oiga, los negocios no han funcionado, entonces, la gente estamos muy bien, cuidándonos, llevándonos entre entre vecinos, tratando de colaborar en lo que más se pueda, en el tema solidaridad, hemos sido muy puntuales en decirle a la vecindad que todos tenemos que que unir, unirnos este rato, poner el hombro para que todos salgamos adelante, y así lo hemos hecho. El otro día hubo una entrevista de, de, del, si se quiere la otra agrupación, oiga, un grupo minúsculo de gente, en una calle pequeñita, ¿por qué no muestran la realidad? Esto es nuestro barrio, lo que conforma la zona de la calle de Cebolla, la calle Cayambe, hasta la zona de la intersección de la calle Cayambe, sí, bien es cierto, la calle que se llama Paseo Cayambe, el Chocito, sí, sí corresponde, pero no es sólo eso, entonces, nosotros, lamentablemente no se ha finalizado, pero hay un proyecto que está por ejecutarse en los próximos meses, con la finalización, pues, del proyecto, que es el tema de las cámaras de, de videovigilancia, los ojos de águila, y los puntos ciegos que tenemos en nuestro barrio, pero, con ayuda de todos, todos los moradores del barrio, oiga, le podemos decir francamente, el barrio está muy tranquilo, no damos molestias, es falso, hay un señor, presidente de un barrio aledaño, que dice que por aquí zumba la bala, que por aquí es inseguro, oiga, que raro, nosotros como moradores no nos pasa nada, y al señor que vive diez cuadras de arriba, dice que le afecta mucho, no, no, no entiendo realmente. El señor dice que el barrio Cayambe está muy tranquilo, lo suponemos, nos imaginamos, si no ha habido actividad, ¿no? Debe estar tranquilo. Nadie se ha desocupado todavía. Claro, ya cuando empiece la actividad que están pidiendo, pues, no no sé si la tranquilidad sea la que la misma que dice el amigo que intervino hace un rato. Son las dieciocho horas con catorce minutos, abrimos el espacio de la publicidad en vivo. Así es, recuerda que tienes que emprender tu negocio propio, anda a Zucmacare y aprende cómo, aprende cómo emprender tu negocio propio en gastronomía, cervecería, vinos, heladería, muchísimos cursos más, solo en Zucmacare, recuerda que los cursos ahora son virtuales y presenciales, pero con cupos limitados. Comunícate al cero nueve nueve, ciento diecinueve, sesenta y ocho ochenta, Zucmacare, Instituto de Capacitación del Austro. Y además, déjale tu moto en el taller más bacán de Cuenca, anda al Gato Holt Show, al frente de la radio noventa y seis punto uno, Ricardo Muñoz y Juan Bautista Vázquez, las propias manos del gato sobre tu moto, el Gato Holt Show. Fin del espacio publicitario en vivo. Tenemos la voz del pueblo, al pueblo habla. Así es, el ocho setenta y nueve, Juan Andrés, los señores taxistas de la calle Sucre, frente. Están bravos. Junto al, no, no, están bravos, junto al coral, dicen que son perseguidos, según ellos, por los agentes de la EMOVP, son perseguidos, dicen, no les dejan trabajar, ellos necesitan trabajar, vamos a escuchar los dos audios, el primero y el segundo. Tenemos el video, también nos adjunta el amigo un video, vamos a escuchar lo que ellos eh eh piden a la EMOV. Muy buenas tardes, doctor Merchan, Jonathan Crespo le saluda, conductor de un taxi, por poner en conocimiento de la ciudadanía, de las autoridades, a través de su, de su medio. Algunas semanas atrás, somos víctimas, se podría decir víctimas, de los señores de la EMOV, perseguidos como delincuentes, creo que ni a un delincuente le persiguieran como al, a los conductores, como los persiguen los de los de la EMOV, oiga, doctor Merchan. Usted sabe la situación que está atravesando la ciudad y y el país, es una situación bastante difícil económicamente. Nosotros los taxistas tenemos deudas y toda la ciudadanía tiene deudas y necesitamos trabajar para poder subsistir en nuestros hogares y todo eso. Doctor Merchan, nosotros un grupo de compañeros taxistas hemos estado sirviendo a la ciudadanía en la presidente Córdoba y Miguel Ángel Estrella, que es frente al Coral Sucre, prestando nuestros servicios, arriesgándonos a contagios, pero para brindarles nuestros servicios a la ciudadanía. Y no es posible, doctor Merchan, que estos señores de la EMOV nos multen cada vez que ellos quieran y no es que solo venga uno, sino vienen varios agentes de de tránsito y nos cierran como si fuéramos delincuentes, nos cierran, salen dos, tres por la Miguel Ángel Estrella en bicicleta, vienen dos por la presidente Córdoba y, o sea, nos tienen peor que a delincuentes, doctor Merchan. Haz junto un video para que usted vea cómo nos persiguen y cómo actúan ante nosotros estos señores de la EMOV. Creo que nosotros simplemente buscamos el medio para subsistir prestando el servicio a la ciudadanía, doctor Merchan. Le dejo a su opinión, doctor. Ojalá nos puedan ayudar las autoridades. Por favor, una buena tarde. Gracias. Agregándole, doctor, que nosotros no obstaculizamos el paso ni el tráfico a ningún vehículo, ya que es una vía de tres carriles. Nosotros prestamos nuestros servicios a la ciudadanía para brindarles un mejor servicio y calidad a la ciudadanía. Entonces, doctor Merchan, necesitamos que nos ayude, que nos dé una respuesta el gerente Fabián Moscoso, si nos puede ayudar para no ser multados por los señores de tránsito. Imagínese, usted consta en el video, que llegas a Policía Nacional, no, somos perseguidos peor que delincuentes, doctor Merchan. No creo que se pueda dar esto solamente en la ciudad de Cuenca, doctor. Este es el punto de vista de los amigos conductores de los taxistas en la calle Sucre, ahora también, como él mismo decía, es una vía de solamente tres carriles, ¿no? Y no hay allí una parada establecida de taxis. Entonces. Fuertes declaraciones también. Así es, entonces, pero el clamor de ellos es que les dejen trabajar, dice ahora, no sé, sería de dar también la la réplica de escuchar el derecho a la réplica de por parte de los señores de la EMOV, a ver cuál es la razón de ellos para, como dice el señor taxista, y nos envía el video también que sí se ve como llegan como cuatro, cinco ciclistas. Están citando. Sí, están citando a un taxi, a una unidad de taxi. Así es. Para que circule. Pero bueno, no, no, no damos por sentado nada, tienen el derecho a la réplica la EMOV, por supuesto. Exactamente, esperamos aquí, pues, y tendrán todo el tiempo necesario para que ellos den una explicación los señores de la EMOV. Mensaje de texto. Tenemos, así es, un mensaje de texto que nos llega, dice doctor, quisiera que nos ayude a las hormiguitas chubas, porque todavía no cobramos lo del mes de julio, somos los que trabajamos con los contratistas, ellos dicen que la EMAC no les paga todavía. Está de conversar con los duros de las hormigas chubas, ya voy a conversar con los duros de las hormigas chubas para ver cómo hace este tema, porque esos manes son incansables, son imparables, camellan por todos nosotros, y sería una estupidez no tenerlos al día con los pagos. Mucho más aún. Ellos trabajan, ellos no tienen descanso, son como nosotros los comunicadores sociales, como los médicos, como las instituciones de seguridad, ellos no descansan. Incluso tienen turnos en la noche, de once a una mañana. Bueno, esperamos que no sea verdad, estamos en investigación. De ser así, ya mismo se acaba agosto y dicen que no han cobrado de julio. Así es. Una barbaridad, si es así. Vámonos con ese comunicado oficial, el COE provincial aprobó la reactivación de las rutas, de las siguientes rutas. Cuenca, Machala y viceversa. Cuenca, Paute y viceversa. Ingapirca, Cuenca y viceversa. Guayeturo, Cuenca y viceversa. Cuenca, Pucará y viceversa. Chontamarca, Cuenca, únicamente origen y destino de acuerdo a la normativa actual. Cuenca, Guayaquil y viceversa. En caso de esta ruta, se enviará un oficio a la alcaldesa de Guayaquil para la aprobación del arribo y salida de las unidades desde la terminal terrestre de este cantón. Así que las operaciones iniciarán desde mañana jueves veintisiete de agosto del dos mil veinte a partir de las doce del día con un aforo permitido de acuerdo al COE nacional del setenta y cinco por ciento. Y a propósito de esto, Jorge Moscoso, director de la Agencia Nacional de Tránsito, en la provincia de la SUAI, informa que mañana se reactiva el transporte interprovincial luego de una reunión establecida con el COE provincial. Tenemos aquí los detalles, Juan Andrés Danóta, nos la envía a nuestro compañero Iván Vélez Saca. Jorge Moscoso tiene, nos da la información. El COE provincial de la SUAI en fecha veinticinco de agosto del dos mil veinte procedió a la aprobación de las siguientes rutas y frecuencias. Tenemos este momento habilitada Cuenca Machal y viceversa. También tenemos habilitada aquellas operadoras intraprovinciales del cantón Paute que quedaron pendientes. Este momento ya lo pueden hacer. También se ha revisado el punto desde el pedido del cañar que venían algunas operadoras como es Guayeturo, Cuenca, también tenemos Incapilca, Cuenca y la otra es Chontamarca, Cuenca. Además se vio y se analizó nuevamente el pedido de la ruta Guayaquil, Cuenca y viceversa. Estas rutas interprovinciales el Ministerio de Salud Pública realizará una medición semanal con respecto al índice de contagio de el COVID. Si es que el índice de contagio es superior a los últimos treinta días desde la fecha que se reaperturó estas rutas y frecuencias se dará la inmediata sensación y se volverá nuevamente a reactivar una vez que bajen estos índices del COVID. Doctor, coméntanos por favor el trabajo que cumplirá la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia de Tránsito como ente de planificación, control y regulación lo que hace es cuidar y custodiar que todas aquellas normativas y leyes remitidas con material de tránsito sean cumplidas por los entes de control y así como los GAD municipales. Operarán desde el día de mañana jueves. Son las dieciocho horas con veinte y tres minutos, informa la voz de la ciudad. Tenemos el espacio de la publicidad, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que lo puedes hacer en Azeleco, estrategia jurídica, donde tienes del cincuenta por ciento de descuento en tu proceso consulta, los puedes encontrar en la Miguel Moreno cinco veinte y Roberto Crespo en el sector de la escuela de bomberos y también con tu licencia tipo C tienes un descuento del cincuenta por ciento en todos tus trámites. El tecnólogo médico Jaime Pintado está listo para atenderle si le duele el codo, el hombro, la rodilla, hernies en la columna, lesiones deportivas, de pronto sufre de espolón carcáneo, el tecnólogo médico Jaime Pintado le da el alivio inmediato a esas dolencias en su cuerpo, ya está atendiendo en el horario habitual de siete de la mañana a siete de la noche, nos cerramos al mediodía, los sábados de ocho de la mañana a una de la tarde, estamos ubicados en el edificio amarillo, en la avenida diez de agosto, y avenida Pichincha, en plena esquina, puede agendar su cita al cero noventa y nueve cincuenta sesenta y seis nueve setenta y seis. Fin del espacio publicitario en vivo, antes de ir con la nota del gobierno, quiero enviar un saludo en digital city al ingeniero Genaro Encagado, un saludo fraterno desde la cabina de la suprema estación, y el gobierno plantea eliminar el certificado de votación para las elecciones del dos mil veintiuno, es decir, que no se necesita el certificado de votación para que la gente y o para que la gente exacto pueda realizar sus trámites, eso es lo que puso el día de hoy en su cuenta de Twitter, María Paula Romo, dice lo siguiente, la obligatoriedad del sufragio se encuentra en la constitución, lo que se analiza es eliminar a propósito de la pandemia, la multa y la papeleta de votación como requisito en trámites, así, quien prefiera evitar un riesgo de aglomeración, estaría en libertad de no asistir. Esto de de que el voto no es obligatorio, no es, es un poco confuso, ¿no? Porque claro, por supuesto está en la constitución, pero el gobierno te da el chance de que si te sientes mal, te sientes mal en tu caleta, entonces no vayas a votar, el voto llega a ser facultativo, no es obligatorio. Así es, en este punto sí. ¿Quién lo sentencia? ¿Quién te dice quédate en tu caleta porque tú estás bien o quédate en tu casa porque tú estás bien? Si me preguntas para mí es completamente extraño, la verdad, es extraño, todo lo que está sucediendo es extraño, y a propósito también el día de hoy ya dieron confesiones Mendoza, el pillo Mendoza, dio su confesión de quién habría estado atrás de la repartición de los hospitales, vamos a ir con esta información el día de mañana porque hay un hay una red enorme y que involucra a todos y a un grupo de gente realmente importante o que se dice ser importante en el país. Ya soltó la sopa entonces. Ya le tocó para que le rebajen la pena. Así es, y tenemos por acá el un mensaje de texto, dice doctor Merchan, un pedido de parte de la ciudadanía, las busetas de transporte interprovincial están cobrado exageradamente, el pasaje, por ejemplo, a Machala, dice, es muy caro esto, en vista de que no hay transporte de buses interprovinciales, para este amigo le contamos que ya dimos esta nota ya a partir de mañana, hay los buses interprovinciales, ya hay los buses a Machala, si usted cree que las busetas están cobrando mucho, pues puede utilizar ya los buses que van hacia Machala. Así es, tenemos acá un servicio social, dice, buenas tardes, por favor, ayúdennos publicando a donde podemos conseguir una mascarilla con reservorio de oxígeno, por favor, es para una persona que necesita para poder movilizarse al hospital de Azogues, es para un paciente que está en estado crítico. Así que si alguien sabe, para que nos puede informar para que. Una mascarilla con reservorio, no sabemos, al menos yo no sé de qué se trata. Reservorio de oxígeno. Yo tampoco sé de qué se trata, pero bueno, ahí están entonces. A propósito de la, el pedido de los señores taxistas de la calle Sucre junto al Coral, pues dice, buenas tardes, señores de la nueve seis uno, ya hay una parada de taxis en el Coral de la Sucre, y los compañeros mal hacen ir a hacer otra parada de taxis junto a la puerta donde no deben para eso, y a cada cooperativa tiene su parada establecida. De ser esto verdad, pues daríamos toda la razón a la Emov, si es que ya hay una parada de taxis en que sirve a este establecimiento comercial, y los señores taxistas van a estar en la puerta, estaríamos dándole la razón a los señores de la Emov. Así es, hay que esperar la réplica por parte de nuevo, la réplica oficial, no hay que aseverar nada. O si estos señores también que nos envían el mensaje que ellos ya tienen la parada de de taxis, pueden venir acá a los estudios de la nueve seis uno, y darnos la explicación, entonces, para que ustedes también pues hagan valer sus derechos, porque si ustedes tienen la parada allí, tienen todo el derecho a trabajar ustedes en ese sector. Así es. Por último, tenemos el espacio de la publicidad, consigue las mejores salas, los mejores ambientes para tu casa, solo en Salas Cuenca, los puedes encontrar en la avenida de las Américas y calle Cantón o al aseo, o llamar al cero noventa y ocho cuatro veintisiete noventa y tres cincuenta y cuatro, tienen los mejores precios y la mejor calidad de muebles, solo en solo en Salas Cuenca, bye Adriana Lozano. Y si no eres el taita de la guagua y solo es entrenado, anda donde la doctora Sonia Cabrera, al hospital Montesinaí, torre uno, quinto piso, consultorio quinientos catorce, hace la prueba del examen de ADN, si no crees que eres el taita de la guagua, comunícate al cero nueve nueve quinientos doce setenta cuarenta y seis, o puedes comunicarse también al dos ochenta y ocho, noventa y uno setenta y ocho, la doctora Sonia Cabrera, laboratorio clínico. Fin del espacio publicitario en vivo, estamos. Son las dieciocho horas con veinte y nueve minutos, creo que llegamos ya a la parte final de la información, la voz de la ciudad del día de mañana, Dios mediante, estaremos acá a las siete y treinta de la mañana. Muchísimas gracias, sigan en la sintonía de la nueve seis uno.